¡Gente! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos bombones al estilo Ferrero Roger. ¡Miren lo que son esta delicia! Apto para veganos, diabéticos, gente que quiere comer saludable. Los dátiles son ricos en fibra, lo que los hace muy digeribles, por lo que hoy les traigo una receta saludable, deliciosa y muy fácil de hacer, con solo 4 ingredientes. ¡Sí! Ya sé que no lo pueden creer. Les comento que son deliciosos y si ustedes son golosos y quieren comer unos bombones saludables o diferentes, tienen que probar esta receta. Vamos a ver los ingredientes que tenemos en pantalla. 200 gramos de dátiles sin carozo o una taza, 150 gramos de nueces, media taza y si no tienen nueces pueden utilizar almendras, avellanas, maní tostado, el fruto seco que quieran y tengan a mano. 50 mililitros de agua, media taza, 60 gramos de cacao en polvo, un tercio de taza y yo les digo que este ingrediente utilizo cacao en polvo amargo. 150 gramos de chocolate cobertura, 50 gramos de avellanas molidas y como ya dijimos antes, si no, el fruto seco que ustedes quieran y tengan a mano y una avellana por bombón para si lo queremos hacer relleno. Lo primero que vamos a hacer es hidratar los dátiles secos en agua. Los llevamos al microondas por 30 segundos y los dejamos reposar. Si no tienen microondas, lo dejan reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente y pueden reposar de un día para el otro también. En una procesadora vamos a triturar las nueces, los dátiles, pueden extraerle un poco de agua si quedó con mucha agua y la reservan en el caso de que la vayamos a necesitar. Añadimos el cacao en polvo y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Seguimos con el proceso y lo que vamos a hacer es procesar hasta que la masa quede bien integrada, es decir que esté homogénea. Fíjense que cuando estén procesando los ingredientes no quede pegado alguno en las paredes de la procesadora. En ese caso utilizan una espátula para que se integre a la mezcla. Llevamos la mezcla al refrigerador por unos 15 a 20 minutos, lo que hará que quede firme y fácil de manipular. Sacamos la mezcla del refrigerador y moldeamos los bombones. Se puede hacer con las manos formando bolitas o dándole forma también con una cuchara medidora chica. Los vamos colocando en una placa y las llevamos nuevamente a refrigerar para que estén bien firmes, ya que con la mano le estamos transfiriendo calor. Si los vamos a hacer rellenos, le colocamos una avellana en el centro y armamos el bombón. Mientras vamos a derretir el chocolate a baño maría, también podemos hacerlo en microondas en lapsos de 30 segundos removiendo entre esos intervalos. Cuando tenemos pronto el chocolate, extraemos las bolitas del refrigerador, las cubrimos por chocolate. Para eso colocamos las bolas en el chocolate derretido, removemos con una cuchara o con un tenedor hasta que estén totalmente cubiertas y las pasamos por avellanas molidas. Dejamos en un plato o sobre papel manteca. Dejamos reposar hasta que el chocolate endurezca. Refrigeramos 15 minutos antes de consumir. Si, no sean impacientes. Sé que es una tentación impresionante, pero tienen que esperar esos 15 minutos. Les paso un tips y es que duran dos semanas en un recipiente hermético en la heladera. Pero les digo una cosa, no duran tanto al alcance de la mano porque vuelan estos exquisitos bombones. Tienen que probar a hacer esta receta. Les propongo algo, la hacen y me muestra para ver cómo quedaron. Y bueno gente, les dejo esta super hiper receta que tienen que hacerla sí o sí y nos vemos en el próximo video. Chau.